No le prometemos nada a nadie, ¿no? Tampoco nos la hemos... Nos hemos comprometido a nada con nadie. No, no hemos firmado ningún papel. Bueno, yo voy diciendo por ahí que vamos a estar una vez por semana. Sí, bueno, la idea es esa. La idea es un podcast, un capítulo por semana. Pero no sé si... Ah, pueden pasar cosas. Yo me puedo poner malo. Estoy llegando a una edad que me pasan cosas que antes no me pasaban. Se te ve. Me duelen cosas que antes no me dolían. Y, claro, un día me puedo levantar y decir, tío, no puedo venir. A la mínima que subes, yo qué sé, más de cuatro pisos. Por ejemplo. Al día siguiente tienes agujetas. Yo no tengo ascensor. ¿Llevas una temporada? ¿Puede ser que lleves más de cinco años de tu vida sin ascensor? No. No, no, no. En el último piso tenía ascensor. Pero en este... Pero era un primer piso. Llevo desde junio y no tengo ascensor. Entonces, que es que esas cosas afectan. Supongo. Con 20 años la subes con un pie. Pero ahora ya estoy en ese punto. Puedes jugar a eso, ¿no? Puedes jugar a retarte a ti mismo. A retarme a mí mismo a ver si la subo... Esto es como un warm up. Esto es como un calentamiento, ¿no? Ahora mismo estamos calentando. Sí, bueno, es para ver si suena todo, si se ve todo. Yo qué sé. Yo creo que la gente lo agradece, ¿no? Sí, yo creo que es un... Empezar así como fijito. ¿A ti te gustan estas intros? A mí me gustan mucho estas introducciones porque se van completamente... Podríamos poner una música épica o una épica. Una música superguay, no sé qué, con una carátula de superguay que diga... ¡Viral, man! No sé qué. Sí, 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 sí. Pero es fácil. Yo creo que es mucho más natural esto. Sí, pues... Si lo vendimos como un café entre dos personas que queremos compartir... Pues lo dejamos así. Hay gente que me lo ha dicho. Tengo oyentes con los que he podido hablar y me han dicho... Tienes que cómo estar con vosotros ahí en la charla, pero no estar, ¿sabes? O sea, no estoy físicamente, pero me siento como que estoy allí hablando con vosotros. Bueno, el típico persona que está al lado de la mesa de esos dos chicos que están haciendo un café, que está con una oreja y con medio sentido en el periódico y en su café... Exacto, como si estuvieras en la mesa de al lado. Pero también está con la parabólica en otro sitio. Bueno, pues eso es lo que es Viral Mal, que ya estamos en el capítulo 4. En YouTube tenemos 512 suscriptores, más o menos, hemos estado virando, ¿no? O sea que... Sí, la verdad es que a mí me gustaría agradecerle... Muy contentos de que en tres programas, digamos ya 500 personas, hay pueblos de España con menos habitantes. Que esto lo he estado mirando. Como por ejemplo... La zona de Aragón, ¿tú te sabes uno? Sí. La zona de Aragón, no me he quedado con ningún nombre, pero... Porque he visto un post que directamente había 15 pueblos de Aragón con menos de 500 habitantes que deberías de visitar. Sé que son muy bonitos y que son pueblos muy pequeños donde vive muy poca gente. Pues ya tenemos más gente en nuestro canal que en esos pueblos. Entonces, esto poquito a poco, pues un día hablaremos de que tenemos más habitantes que en Barcelona. O en Madrid. Y eso quiere decir... Son palabras mayores ya. Eso quiere decir que las cosas no van muy bien. Viral Mal viene siendo... Ay, tú tenías un pueblo. Sí, Villamuñío. Villamuñío, ¿dónde está? Castilla y León. Castilla y León, Villamuñío, pueblo de menos de 500 habitantes. Si no me equivoco... Lo siento, Villamuñío, te hemos superado. Hermanos. O sea, ahora mismo podíamos conquistar Villamuñío. Podíamos conquistar. Nos presentamos, todos suscriptores, vamos para allá y podemos decir, venimos a tomar vuestras tierras. Además, estamos en Castilla y queda muy literatura. Villamuñío es nuestro. Viral Mal es este programa, por si te acabas de conectar, por si es la primera vez que te recomiendan esto. Un colega te lo ha pasado y no te ha sabido muy bien explicar lo que es, porque a veces a nosotros nos cuesta también explicar lo que es. Es un programa en el que hablamos de tendencias. Las tendencias que están en internet, en YouTube, en donde sea, que se habla de ello, digamos, lo que está pasando en las redes y en internet y en YouTube, sobre todo. ¿Qué ha pasado hablando de esto? Bien, comentar. A mí me gustaría empezar a hablar ya por la... Claro que te has preparado un papel blanco. Sí, a ver, papel blanco no. Va escrito con algo. Papel blanco, podría ser rosa el papel. Claro, te imaginas que voy con esto. Te has preparado un papel. O sea, tenemos escaleta por primera vez. Esto no es guión. Esto es escaleta. No es guión, pero ya es escaleta. Es para no perdernos. De los creadores, mirar el último mensaje de WhatsApp como cronómetro de programa, llega el papel doblado guarro. Con escaleta escrita, con letra de médico. Y tachones y demás. Sí, una escaleta. Pero todo es improvisado. Para todo esto tienes una letra horrible. Bueno, porque yo iba para médico. Vale. No para médico, sino médico. Bueno, es igual. Bueno, pues comentar la gala de los Oscars de 2019. Los Oscars, para quien no sepa, son la gala de los premios del cine americano, hay que decir. Sí, bueno, sobre todo Hollywood. Hollywood. Los premios de Hollywood. Siempre hay premio a la película extranjera, ¿no? Siempre se le da crédito a una peli extranjera, pero al final son los premios de Hollywood. ¿Qué destacar? Lo primero, primera gala en 30 años sin presentador, sin host. Ya sabes la importancia que le doy yo al host. Porque te toca. Me toca, me toca directamente. Soy host a muchísima más pequeña escala que unos Oscars. Claro. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? A mí me gustaría presentar unos Oscars. Pero a modo currículum, ¿eh? Solo para tener a modo currículum. Me dan bastante igual, pero queda bonito. Presenté los Oscars de tal año. Viste mucho. Viste mucho. Viste mucho. Viste mucho. El presentador, por primera vez en 30 años, no había presentador, ni presentadora. Y entonces, ¿cómo? No entiendo eso. Básicamente, los Oscars le dieron una hostia en la cara a los Goya. Esto que estábamos hablando en el primer programa, creo que hablábamos de los Goya. Sí. De la importancia que se le da al presentador, el rollo este español de, vamos a ver qué cagadas ha hecho el presentador, ¿no? Y el día siguiente estaban mirando a ver las críticas del presentador, cuando el presentador lo único que hace es conducir, airear toda esa gala de nervios y de tal y de llantos y no sé qué. Hacerlo más ameno. Cuatro chistes, cuatro coñas, cuatro bailes, cuatro chorradas para hacerlo más ameno. Pues los Oscars dijeron, bueno, pues si no tenemos ninguno porque el último dijo que no, pues lo hacemos sin presentador. Ahí vamos al torrón con los premios y ya está. Tienen claro cuál es el propósito de dicha gala y además sobra talento en esa gala como para que se puede prescindir de un conductor. A destacar, segundo punto a destacar para mí. Cuidado, no nos olvidemos, ¿por qué no hay presentador? Claro, que no es una cosa de, vamos a probar cómo queda. Es verdad. El presentador era Kevin Hart, el cómico afroamericano, Kevin Hart, no es de mis favoritos. Porque es muy histrónico otra vez, histriónico. No me acaba de convencer, pero sí que es un tío que lo está petando, o sea, especiales en Netflix, lo tenéis ahí, un montón de películas con Dwayne Johnson, Dwayne Johnson y él hacen todas las películas de Hollywood ahora mismo. La Roca. La Roca. Y resulta que, para variar, le encontraron un tuit del 2006, por ahí, ciertamente, ligeramente homófobo. Todo lo homófobo que se puede ser en un tuit. Y no lo era. O sea, quiero decir, no es que aprovechó para decirme y cagarse a todo el mundo, no. Sino simplemente hizo un chiste sobre si su hijo fuera gay o algo así. En 2006. En 2006 no ha ofendido a nadie, pero vamos a buscar, esto me hace mucha gracia porque es como, vamos a buscar algo que me dijiste hace 10 años o más, o hace 15 años, para echártelo en cara, ¿sabes? Como si yo te cogiera y te dijera, es que en 2006 me dijiste, tal, no sé cuántos, y entonces me enfado contigo. Yo creo que la gracia de todo esto, quiero decir, la grandeza de la vida es que no queda, no tenemos un historial de navegación nosotros, porque si tú te presentas a alguien con un historial de navegación, siempre encontraría, digamos, ese pelo, encontraría siempre suciedad, siempre encontraría algo. Claro, alguien está limpio, entonces por esa regla de tres, a todos los presentadores de galas, a todos los políticos, le van a encontrar algo, porque en algún momento alguien se ha ido de la lengua y… Es que me parece, me parece el summit, o sea, el clímax, el zenith del rencor. Cuidado que no estamos defendiendo… Buscar en el 2006 a ver qué encuentra eso. Cuidado que no estamos defendiendo la homofobia, de menos un tubito homófobo o lo que sea, no lo estamos defendiendo. Lo que sí que tengo que decir como cómico, en defensa de los cómicos, es que los cómicos hacen humor. Y todo está hecho sin el ánimo de ofender, sino con el ánimo de entretener. Y le hace reír. Nosotros, como dijo Jerry Zenfield, lo que hacemos es juntar palabras que hacen gracia. Para un público general. Entonces, yo he actuado con varios cómicos en galas, en open mix y tal, que somos varios. Algunos de ellos a lo mejor son gays y con más razón hemos hecho chistes sobre gays, porque están cómicos gays, pero parece que solo lo entienden los cómicos y la gente que es aficionada a la comedia. La otra gente es como, ay, has dicho esto, no sé qué, no lo tanto. Bueno, básicamente Kevin Hart, que va sobrao, porque va sobrao… No le faltan bolos. Permitió el lujo de decir, ¿sabes qué? Porque claro, imagínate la presión social. ¿Sabes qué? Que no voy. Para él es un bolo. Visto el comportamiento de rebuscar en archivos, lo que te decía, me parece el sumum del rencor. Porque eso de rebuscar, a ver qué puedo encontrar, 2006, un tuit, tal hora, tal, es que me parece absurdo. No, oiga, al recibir todo eso, pensó, ¿por qué tengo yo ahora que recibir toda esta negatividad y todo este mal rollo? Empiezas mal. Por una cosa que dije en 2006 para presentar. Mira, tío, ¿sabes qué? Que no voy. No voy. Entonces… No veo ningún problema. Segundo punto a destacar. Segundo punto a destacar es que el actor que hizo de Freddie Mercury en la película en la Bohemian Rhapsody ganó su primer Oscar al mejor actor. Que ya se llevó el globo de oro. Se llevó el globo de oro. Primer Oscar al mejor actor por Bohemian Rhapsody. Era muy hablado este Oscar, era como muy cantado y tal. Sí que hay premios de esta película. O sea, la película me encantó, me emocionó muchísimo. No es que sea fan de Queen, pero Queen respect. O sea, quiero decir, claro, soy de otra época también, entonces a mí Queen ya me… Me pilló de muy pequeño. Entonces he sido de escuchar Queen después y de apreciar la obra de Freddie Mercury después. Y la película realmente me emocionó. Me acuerdo que estuvimos en el cine con los ojos cristalinos. Sí, con los ojos negados. A punto de llorar todo el mundo. Con los ojos inundados. No, la interpretación del concierto… Bueno, es que me ha parecido espectacular. ¿De Wimbledon era? Wembley. Wembley, perdona. ¿Es un tenis o es un mago de Harry Potter? Madre mía, me van a matar, me van a matar. La mezcla de las dos cosas. Lo van a acribillar. Es un campeonato de Quidditch. Pues yo solo por el hecho que a ti hicieran que se te inundaran los ojos, yo por eso le daba… Claro, la gente que no me conoce sabe lo que me cuesta expresar mis emociones y estuve a punto de llorar en la película. Se me emocionó, pero con esto qué quiero decir, que Oscar al mejor montaje… Al mejor montaje. Y al mejor sonido. Mejor sonido lo puedo entender porque realmente consiguieron que la música escuchara espectacular y que en todo momento te pensabas que estaba cantando Freddie Mercury. Que eso es muy difícil de hacer teniendo al protagonista fallecido en este caso. Pero mejor montaje son estos hojas que dices… ¿En serio? ¿No hay mejor peli que destaque por este montaje? Claro, mejor fotografía Roma. Vale. Sí. Me cuadra. Me cuadra, ¿no? Me cuadra, ¿no? Pí dos minutos de la película y yo ya dije, Oscar a la mejor fotografía. Porque estoy en Roma. Tú estabas en Roma en ese momento. Por ejemplo… No, no, la peli no tiene nada que ver con Roma. Roma es el barrio donde viven. No, me refiero que estás dentro de la película. Estoy dentro de la película. Sí. Y me meto ahí la película y veo cuatro escenas y es que es un book de fotos de la hostia Roma. Entonces, yo ya lo predije. O sea, dije, esto es una fotografía espectacular. Fue la primera característica que vi de la película. Se ve. Pero tú no ves Bohemian Raps y dices, hostia, qué montaje, tío. Puedes decir, qué bien Rami Malek, qué bien suena, qué tal. El montaje es una parte muy importante de la película. Claro, es que… Porque un buen montaje, un mal montaje se puede cargar una película. Exacto. Y es de lo que pecan las películas, que siempre he dicho, las de DC Comics. Que no es que tenga ningún hate con los superhéroes de DC en comparación a los de Marvel. Pero sí que encuentro que las pelis están muy mal montadas, por ejemplo. Es que montar el racco, que esté bien el racco… Se me hace muy aburrido Batman v Superman o cosas de estas, precisamente por eso. Porque me gusta Batman, me gusta Superman y me tira para atrás el montaje. Dudo de que la película de Bohemian Rhapsody sea la que tiene mejor montaje. Pero ahora que hablamos de superhéroes, hay que decir que por fin el orgullo friki y sin The Air, por fin se le da… Hablarás de… Un Oscar, no solo uno, sino tres. Tres. A Black Panther. A Black Panther o Black Panther. Black Panther, Black Panther, Pantera Negra. Es que Panther me suena más a… A bazooka, ¿no? A bazooka alemán. A tanque. Sí, un panzer. Es verdad, un panzer era un… Bueno, Pantera Negra, si lo traducimos. Que es la primera película de superhéroes en llevarse un Oscar. No solo uno, sino tres. ¿A la música? Mejor música. Bueno, mejor banda sonora. Sí. Score Music. Score. Score Music. Score Music. Mejor vestuario. Qué rabia me da ahora mismo. Mejor vestuario y mejor diseño de producción. Que no sé muy bien qué es. Diseño de producción. Pero me alegro por ello. Bueno, tampoco es una sección de cine. O sea, no sé tanto… No es un programa experto en cine. Es viral mal y es todo mal. Pero si no recuerdo mal, yo la banda sonora, de la mano de más artistas, pero que a mí me impactó, es que estuviera crendo y glamar detrás de la banda sonora de Black Panther. Prácticamente detrás de todos los temas. Pero el premio creo que es para el compositor de todo el… cuando decimos Score Music. Vale, no es… No es los temas que luego se venden en un CD para vender más. Es la original soundtrack. Son la original soundtrack, son la banda sonora que suena, o sea, los momentos musicales de la película, que es brutal porque el compositor encontró un sonido que ese sonido lo escuchas en cualquier película de Marvel y sabes que estás hablando de Wakanda. ¿Sabes? Es ese. Es como… Cu, 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 cu. Sí, sí, es muy tribal, ¿no? Es muy… Hay un sonido que suena en todo el rap. Me acuerdo en Infinity War, cuando todos piensan en dónde ir para conseguir tal. No tenemos que ir y tal. Y en vez de decir Wakanda, se escucha de fondo. Cu, 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 cu. Ya está, ya está hecho. Ya digo, vale, van a Wakanda. Es como han conseguido… Eso, que lo consiga un compositor para mí es un trabajo. Claro, como lo que hizo John Williams con Tiburón. Consiguió que el… Dices Tiburón. Sí, sí. Ya está. Do, do sostenido. Bueno, aquí ya el toque técnico… Do, do sostenido. Yo me lo salto. Yo no entiendo de música. Estudié un año de solfeo solo. Pero que cuando miras las notas, el do, do sostenido son esas dos notas. Ya está hecho. Do, do sostenido. También el premio al… Esto es como tercer apunte importante, ya como crítica social, el director… Un director afroamericano que dirige la película Black K.K. O sea, es un juego de palabras ahí. ¿Llamas director afroamericano a Spike Lee? Esa es tu manera de llamar a Spike Lee. Spike Lee. Spike Lee es un genio. Ha conseguido coger toda la movida negra y todo lo que han vivido los negros y siempre lo ha sabido meter en el mundo del cine con un toque de comedia y un toque de drama a la vez. Es una comedia dramática, de hecho. La de Blacksman. Sí, exacto. Blacksman, creo. Bueno, sí, es un hombre negro que se infiltra en el Focus Clan. Las cuatro Ks ahí en medio del título. Y premio al mejor guión. Al mejor guión. Se llevó el premio al mejor guión que también Spike Lee se lo merecía después de tantos años haciendo películas con la que ha hecho. Para la gente del hip-hop, Spike Lee es una figura muy importante porque, lógicamente, primero que es de Brooklyn. Y claro, es un tío que siempre ha visto Brooklyn y el hip-hop muy representado en sus películas. Y eso nos toca directamente. Pues para mí es un progreso. Otro progreso más. Y como cuarto punto, me parece que vamos por el cuarto punto ya. Como cuarto punto, mencionar la actuación. Eres tú el que tiene el guión, ¿eh? La escaleta. No, no. La escaleta pone... Yo los puntos me fío de ti, ¿eh? La escaleta pone Oscar 2019. Ah, vale. Espabilate. Nada. Tírate al agua. Ok, ok. Cuestión. Cuarto punto. El tema del... Hostia, se me ha ido de la cabeza. Oscar 2019. Sí. Cuarto punto. Sí. Ah, sí. La actuación de Shallow. Ah, vale, sí. Es de lo que todo el mundo habla, que es la actuación de la canción de Lady Gaga. Sí. Oscar, a la mejor canción. Y Bradley Cooper. Exacto, Bradley Cooper. Han nacido una estrella. Han nacido una estrella. Y, bueno, a resaltar, Maharshal Ali, actor de reparto. O sea, es su segundo Oscar como actor secundario. Que, de hecho, hablé de él. Hablé con él, iba a decir. Sí, lo llámelo todo. Hablé de él en uno de los últimos vídeos que he subido así de Juan TV, sobre que tuvo un pasado rapero y el tío no rapeaba nada, man. Y tenía colabos con peña ya del game, ¿sabes? Estaba el tío metido en el rollo. Y el tío, en una entrevista que estuve viendo en Jimmy Fallon, cuando estaba a punto de firmar para un sello de rap, el tío se piró para Nueva York y dijo, no, no, yo confío en ser actor. Y míralo, el tío lo está petando. Lo está petando, es muy bueno. Y tenemos también a una actriz que primera nominación... Sí, la primera novedad, Olivia. Primera nominación, primer Oscar. Primera nominación, primero Oscar. Es una actriz que participó en la película La Favorita y es la segunda actriz... Me gusta el título de la película para presentarse a los Oscars. La Favorita. Son estos nombres troll. Yo creo que es un nombre que promete, o sea, ya puede ser buena, ¿no? Porque promete muchísimo. Es un nombre que ya empieza con, ¿no? Que declama, que llama la buena suerte. Pues sí, la segunda actriz británica en recibir un Oscar, curiosamente. La primera fue Kate Winslet, la famosa Rose de Titanic. Y bueno, yo quería mencionar la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper porque a mí me dejó boquiabierto lo bien que canta Bradley Cooper en directo. Yo pensaba, bueno, habrán hecho un poquito de retoques en la película, un poco de postproducción, un poco de postpo, pero no. En el directo con Lady Gaga canta muy bien. Pero eso, referente otra vez al vídeo este que subí, tenemos que decir una cosa, que a veces también eso es una manía de encasillar. Encasillar hasta Bradley Cooper pensando, como lo conozco como actor y actor, bueno, ¿y tú qué sabes qué hacía antes de su primera película? Y con más razón, si eres actor, hoy en día tienes que saber cantar, bailar, montar a caballo… Claro, si tú vas a la casa de Liam Neeson y el tío te hace una tortilla de patatas ahí fetén… Hostia, que Liam Neeson me haga una tortilla de patatas. Y tú dices, me parece muy fuerte Liam, que tú sepas hacer una tortilla… Bueno, ¿y tú qué sabes qué hacía Liam Neeson antes de actuar? Vas a decir, ¿y yo como? ¿Sabes? Yo también como. Yo como, yo cocino. Me gusta cocinar. Estuve en España 15 años, yo qué sé, no sabes nada. No, pero te sorprende porque no lo conoces, porque no sabes y es como si yo te digo que ahora mismo que, pues, Kendrick Lamar, qué sé, por decir un nombre, es un as del balón. Es un máquina regateando. Bueno, pues el tío de pequeño jugaba… Bueno, hay muchos raperos que han jugado a básquet, por ejemplo, y saben jugar y los conoces porque rapeaban, pero tienen un pasado también. Y, lógicamente, dejamos para el final Oscar a la mejor película, Green Book, que tengo muchas ganas de verla porque me han hablado muy bien. No la he visto. Una comedia con cierta sátira sobre el racismo y tal, que ha sido la gran favorita, que es por la que también se lleva Maharshal Ali el Oscar actor secundario, que sale Maharshal Ali y Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Es el protagonista. Yo siempre lo recordaré. Me han dicho que es muy buena, pero ya te digo. Siempre recordaré. Me viene cuando… O sea, todo el mundo, cuando piensa en Viggo Mortensen, ¿en quién piensa? Aragorn. Aragorn. Hijo de… Aparte, presto, joven. Aragorn. No, pero… Pues a mí me viene el Capitán a la triste. ¿Ah, sí? Pues mira que esa película tampoco… No, pero a mí no sé por qué me marcó. Bueno, en fin. Siguiente cosa que quería comentarte, bueno, y a todo el mundo, ¿te acuerdas que hablamos del fantasma de Tucumán? Tucumán. Tucumán, ahora lo has dicho bien. Tucumán, ¿vale? Tucumán. Hablamos del fantasma de Tucumán. Sí. Bien. Ya se ha desvelado el misterio. Vale. Spoiler. Sorpresa. Spoiler. Alert. No es un fantasma. ¿No es un fantasma? Falsa alarma. O sea, hicimos… Nos marcamos 15 minutos de programa de pura paja. Viral mal total. O sea… ¿Qué ha pasado ahí? Era el viento. De especulación. No, no era el viento. Ya, no era el viento. Era el muelle de esa máquina tiene suficiente inercia, como que si tú le aplicas la suficiente fuerza, el muelle… Uy, va. Que me caigo el micrófono. El micrófono también te lo vas a caer. El propio muelle ya pilla esa inercia y parece que lo hagas solo. ¿Sabes? Es como esos péndulos, las bolitas que hacen… ¿Sabes por qué no me sorprende todo esto? Quiero decir, ¿cuántas historias sobre fantasmas serán mierdas así? Las que quieras. Pero es una lástima porque… ¿Cómo es que el muelle no sé qué, no sé cuándo ya? Pero ya va uno, lo graba con el móvil, lo sube a internet, 15 millones de visitas y luego es un muelle. Pero es una lástima porque yo ya estaba invirtiendo en Ghostinder, ¿sabes? Yo ya estaba. Yo quería montar la startup. Yo he registrado el nombre. El Limbogram. Yo he registrado el nombre en la oficina de patentes directamente. Nada, simplemente quería mencionar eso para los oyentes y la audiencia que, bueno… ¿Sabes que queda feísimo en cámara leer guión? Sí. Bueno, pero no nos olvidemos que es radio. Esto es un podcast. Ya, pero la gente también lo ve… Bueno, pero no se ve el papel. Siguiente tema. Voy a hablarte de un meme. Hoy traemos un meme. Un meme que parece que… O sea, ¿es la primera vez de Viral Mal que hablamos de algo viral? Sí, sí. Es la primera vez que hablamos de algo propiamente viral. ¡Qué ilusión! Imagínate si es mal que hoy es el día. Cuéntame. A la cuarta va la vencida. Pues, te hablo de… ¿Te suena? Ahora, si yo te digo Ricardo Milos, ¿qué te viene a la cabeza? Un escritor. Tiene nombre de escritor. No sé quién es. Ya sabes que yo todo y formar parte de la comunidad de YouTube España, de alguna manera, no estoy muy al día. Tengo que decir que estas cosas se me escapan muchas veces. ¿Nunca has visto un vídeo, el meme de Ricardo Milos? No. Vale, te lo cuento. Vale. Ricardo Milos es un modelo brasileño. ¿Modelo de…? Es un modelo brasileño. ¿Modelo de pasarela, quieres decir? No, no, no. A eso voy. Que el tío hacía bailes en una página web porno, hacía bailes eróticos. Vale. El tío se puso un tío que estaba fiebrado, estaba cuadrado, ¿no? Y va con una bandana, con una especie de pañuelo en la cabeza y unos calzoncillos, bueno, calzoncillo tanga, con la bandera de U-S-A. U-S-A. Y el tío se pone a hacer unos bailes y tal. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que eso lo cogió una plataforma japonesa, ¿vale? Llamada NNR o NND, creo que se llamaba así, de Nico Nico. Y digamos que ahí lo viralizó y cogió muchísima importancia en el género gachimuchi. Que parece una canción de Bejo. Mucho gachimuchi, mucho muchimuchi. Nueva canción de Bejo, gachimuchi. Gachimuchi. ¿Qué significa gachimuchi? Gachimuchi es como el género, ¿sabes que los japoneses tienen género para todo, ¿no? En el anime también. Está Shonen, Yaoi, no sé qué tal. Hentai, bla, bla, bla. Por lo que sea, te sabes ese, por lo que sea. Sí, solo me sé ese. ¿Veis? Ya me has descuadrado. Ya me has cortado el rollo y ya no sé dónde voy. Gachimuchi. Ah, sí, Gachimuchi, ¿qué es? ¿Qué es? Te he dicho hentai a saber qué te ha pasado por la cabeza. Que se te han metido dos cosas en la cabeza y ya no has podido... Se me ha llorado la cabeza de tentáculo. Gachimuchi. De tentáculo se me ha llorado la cabeza. Gachimuchi, ¿qué es? Gachimuchi... A ver, estoy al micrófono sin querer. Perdón. Gachimuchi es un género que engloba personas, o sea, masculino, modelos masculinos fuertes, pero a la vez con un toque de grasa, ¿no? Con su toque grasiento. Y también engloba, pues el gay es un género gay. Es fofisano, pero es foficachas. Foficachas. Sería un poco, ¿no? Cachas, pero con un poquito de... Gorditocho. Gorditocho. Me gusta. Cuadrao... Déjalo, déjalo. Ya está. Gorditocho lo has dejado muy bien. Está perfecto. Gorditocho. Y a partir de aquí se hizo viral. Pero la auténtica, la auténtica, la cúspide, digamos, esto es información de Furioso otra vez, de Fury, la auténtica cúspide llega con TikTok y tú dirás, ¿cómo? Muy sencillo, porque la gente utiliza a este señor... TikTok, por si alguien se pierde, el antiguo musicali. Sí. La gente utilizaba el meme de Ricardo Milos, bailando ahí en plan erótico, para baitear a la gente, para trolear a la gente. O sea, le tiraba... Yo te pasaba a ti, por ejemplo, un TikTok de una... Perdón. De una japonesa. El TikTok ahí muy kawaii, muy mona y tal. Y de golpe te ponían, boom, delante, te comías con patatas. ¿Te acuerdas de los vídeos de YouTube de Rikasli? Que de golpe te metían a un Rikasli. Un nevacón a keep you up. Sí, bueno, antiguamente eran sustos, ¿no? Te metían un vídeo y no pasaba nada, de golpe... Lo mismo. La típica, sí, exorcista, tal. Pues ahora lo hacen con un stripper. Con un stripper. Un brasileño que hace vídeos eróticos en páginas japonesas. Me estás diciendo que lo que más lo está petando ahora mismo a nivel meme, a nivel internet, a nivel redes, es un stripper brasileño gorditocho. ¿Gorditocho te ha gustado? Gorditocho me ha gustado el concepto. Que hace bailes eróticos en una página web japonesa y que ahora lo está usando todo el mundo en TikTok para trolear a la gente. Este es... El mundo se va a... Este es el tema. El tema es este. Es muy viral. Yo creo que tiene un... De hecho, el Rubius subió un vídeo hace poco. Rubius, el rey Midas. El rey Midas. Como todo el mundo. Y le tiene que haber llegado por algún lado que se está haciendo famoso. Esto es como Wellington Q. Full de mango. Claro, tú subes un vídeo full de mango y el día siguiente te das cuenta de que ese vídeo que has grabado con tu primo en un árbol de mango es viral o lo que sea. Y tú dices, ¿en serio? Claro, a partir de ahí o te apartas de todo eso porque te abruma toda esa... Toda esa gente que te está ahí. Esa marabunta. Esa marabunta. Que te ataca mensajes y a retuits y a etiquetajes y tal. O aprovechas esa movida y la gestionas y en plan, voy a aprovecharme esto y voy a sacar pasta, ¿no? Un poco de... Sí, hay que irse a subir a la ola, ¿no? Digo, ya que estoy montado, pues me monto bien y aprovecho el tirón. Ricardo Milos, me pregunto cuánta gente después de este vídeo va a estar buscando bailecitos sexys de Ricardo Milos. O baiteos. Baiteo es... Viene de bite que significa señuelo, trampa, sí. Es como caer. Te ponen algo suculento como, yo qué sé, un vídeo que tiene muy buena pinta y luego te metían en Ricardo Milos. Lo gracioso aquí, que hay dos cosas graciosas. Bueno, el título sobre todo, el título del vídeo original. El vídeo original de Ricardo Milos se llamaba Joke Bat. Joke Bat, o sea, J-O-C-K, boot, o sea, de trasero. Joke Bat, que significa trasero deportista, trasero en forma, ¿sabes? Este era el título del vídeo. Y el tío realmente, o sea, pues se lo tiene que reconocer. Te puede gustar más o puede gustar menos, pero ese culo está bien puesto. Está bien trabajado, está bien labrado. Últimamente te fijas mucho en esas cosas. Ostras, es verdad. He vuelto a caer, ¿no? No, no, no pasa nada. No, es que el último viral mal me dijiste que estaba muy creativo y muy gay. Claro. Y ahora te suelto esto de que... No he sido yo. Ya lo sé, ya lo sé. O sea, no he sido yo. ¿Qué me está pasando? No, no pasa nada. Ojalá, tío, ojalá. Yo te apoyo. A mí me apoyas. Te apoyo en todas las decisiones que tengas. A mí me faltaría más. Si no, cojo un tuit. O sea, si no cojo y marco un tuit. Citofón, homófobo, no sé qué. Buscas un tuit mío de 2006 y todo arreglado. No, pero sí. Te ahorras muchos... Yo creo que te ahorras muchos problemas. Ser bisexual es la hostia, tío. ¿Sabes? ¿Quieres tirar por aquí? No. Si quieres, hacemos un programa sobre tu bisexualidad. Pero un día me gustaría también correr por la banda. ¿No? Estamos siempre como... Sí, estamos siempre yendo muy... Sí, estamos corriendo muy por el centro. Somos muy verticales. Estamos yendo muy por lo viral y tal. Pero algún día me molaría un programa en el que hablamos de lo que salga. ¿Sabes? De lo que salga. Vale. Bisexualidad. Aquel enigma. El gran enigma. ¿No? Llevas desde que hemos empezado viral mal queriendo hablar de ti. Y no sabes cómo hacerlo. Hablar de mí. ¿Estás intentando meterlo en un cazador? ¿De ti? No, no. Has dicho que querías hablar... ¿Quieres hacer un programa sobre tu sexualidad? Perdona, Sito. ¿Hablamos de hosting? Me toca porque es hosting. Bueno, pues a la casualidad de que... Hablamos de los Oscars, que es tendencia. Y en la tendencia... No ha habido presentador. ¿Hablamos de cómicos? ¿De Kevin Hart? Bueno, pues yo también soy cómico. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es un banner publicitario de SitoFongTV o qué es esto? Ha sido pura casualidad. Vale, vale. El presentador es host y es cómico. Y yo hago esto en pueblos, pero lo hago. Y muy bien. Y me toca porque es una cosa que hablamos y tal. Estamos hablando de los Oscars que se está hablando del fin de semana. No es que quiera hablar de mí. Es que ha dado la casualidad de que ese tío se dedica a lo mismo que yo en gran escala. Sabes que siempre me pongo muy creativo al final del podcast y hoy no voy a ser menos. Muy bien. Y ¿qué te parece? Te voy a dejar a ti. Lanzar una pregunta a la audiencia, a los oyentes, a los espectadores. Vale. Lanzar una pregunta. ¿Yo? Sí. O creamos una pregunta entre los dos. Venga, va. ¿Cómo? Ah, una palabra. Claro, una pregunta cada uno. Hay una letra cada uno. Una palabra que diga. Vale. ¿Cómo te...? No. ¿Qué rata almizclera eres? ¿Cómo me...? O sea, me has tirado de propósito, ¿no? Hay de propósito, de pronombre. ¿Has tirado ahí de...? Bueno, va. Sí, sí, sí. ¿Cómo te imaginas la... Tío. La página de tu stripper favorito? Bah, es que no puede ser. No, no, no vale la pena. Está intentando hacer un resumen de todo. Yo creo que estamos exprimiendo ya un limón que está seco, ¿no? Sí. Deberíamos ya terminar. Es ese medio limón... ¿Cuánto llevamos hoy? No lo sé. No lo sé. ¿Te has puesto un cronómetro que no sé si lo estás usando al final o no? No he puesto el cronómetro al final, ya sabes por qué no lo he puesto al final el cronómetro. ¿Prefieres fiarte de WhatsApp? Sí. Última conexión. Yo creo que estamos cogiendo ese trocito, ese medio limón de la nevera. ¿Sabes? Cuando cortas medio limón porque solo necesitas medio. El limón pocho, ¿no? El limón pocho de la nevera. Y coges ese medio limón que tú sabes perfectamente que ese medio limón no lo vas a usar. Se pierde. Pero como está sano, dices, no lo voy a tirar. Pues acaba en la nevera. Sí. Normalmente al lado de los huevos. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo pongo al lado del medio tomate que ha quedado para untar. También. Porque aquí en Cataluña es tradición. Untamos el tomate. Y ese tomate puede durar un poquito más que el limón. El limón de seguida se pone marrón. Mi nevera está llena de mitades. De mitades. Medio huevo duro, medio tomate, medio limón. Pues deberías fijarte mejor a ver si dentro de todo eso encuentras a tu media naranja. ¡Oh! Muy bien, ¿no? Yo estoy muy gay, pero tú estás muy Pablo Coelho. Tú estás muy Pablo Coelho últimamente. Estás de todosfrases.net. Estoy intentando buscar un final para el programa. Vale. Pues no, lo cerramos a cara perro. No pasa nada. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta aquí el programa de Miral Mal número 4. Vaya timing. Sí, esto está súper calculado. Miral Mal número 4. Esperemos que sean muchos más. Gracias, Sergio y Vicente, por estar aquí. Gracias, José Luis. Gracias a los 500 que nos siguen y esperamos que sean muchos más. Porque esto sin gente no tiene gracia. Recordamos Evox, Spotify, SoundCloud, están los potes ahí. Estamos intentando trabajar iTunes también. Próximamente iTunes. Que nos lo han pedido también. Pero bueno, estamos en todas partes. Si no escuchas Miral Mal es porque directamente no te gusta o crees que somos muy malos. Pero que no sea por plataformas. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo. Chao. 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 Chao.